Ahora vamos a aplicar lo que serían los filtros de paso bajo y de paso alto a nuestro audio. Reducen el ruido y la señal de ruido ambiental, vibraciones, choques de cosas que no son necesarias porque no están dentro de lo que sería la voz, pero que sí que pueden molestarnos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esos filtros a la pista de voz, no a la de música, porque la de música ya está filtrada. Entonces vamos a ir a efectos, ecualización y aquí nos sale este filtro. Vamos a tirar como gráfico y lo que vamos a hacer es bajar el de 20 Hz, 25, 30, 40, 50 y 70. Y ahí hemos creado un filtro de paso bajo porque todas las frecuencias que haya por debajo de 80 o 90 Hz que no son audibles por el oído humano en cuanto a voz, han quedado anuladas y rebajadas 21 dB. Lo mismo podemos hacer con las del lado de los agudos. Entonces nos vamos a la de 20.000 Hz, la rebajamos, bajamos también esta. Y si os dais cuenta, cuando yo de a aceptar, voy a aceptar y vamos a escuchar la voz. Vamos a darle al solo. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Esto es con la ecualización insertada y si quito la ecualización, le doy a solo. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. La voz suena igual, ¿a que sí? Por lo tanto, lo único que hacemos es que posibles frecuencias, vibraciones y ruiditos los pueda eliminar. Esto ayuda mucho sobre todo con ciertos ruidos electrónicos, no con todos, pero sí con ciertos. Entonces es una cosa que podemos hacer siempre y que lo único que puede hacer es ayudarnos. No se tarda nada en hacer y es una mejora que podemos realizar en nuestros audios y sale casi, casi, pues nada, gratuitamente. Rehacemos. Y ahora vamos con la reducción de ruidos.